Al Capitolio Nacional acudieron representantes del transporte terrestre para expresar sus preocupaciones frente a la plataforma Uber y a los fletes de carga. Varios senadores se comprometieron a mediar ante el Gobierno Nacional para una solución. El llamado del Senado al Gobierno Nacional para regularizar y controlar la plataforma Uber se dio en la Audiencia Pública sobre Transporte que busca poner punto final a la problemática entre taxistas y conductores de este servicio. El Gobierno ya les aprobó un decreto que les permite, digamos, operar con un tipo de transporte especial. Eso no es lo que se está discutiendo. Lo que pasa es que a ellos lo que les gusta es violar la ley. Su negocio es violar la ley, atropellar la Constitución y las leyes de la República en el beneficio de ellos y maltratando a todos los demás colombianos. El senador enfatizó que el Ministerio de las Tecnologías de la Información se ha demorado en expedir la correspondiente reglamentación. En la reunión también se debatió sobre el transporte de carga, la chatarrización, el valor de los fletes y de peajes. Pues hay que propender por una revisión, por ejemplo, de la tabla de fletes. Segundo, el tema de los altos costos del combustible, el tema de los peajes, el tema de las empresas, el tema de los generadores de carga. Entonces, esos son temas que preocupan y hay que resolverlos. Los congresistas igualmente le pidieron a la Alcaldía Mayor de Bogotá definir los horarios de los conductores de buses del Sistema Integrado de Transporte y solucionar la problemática de averías de los vehículos.